mayo le hacemos honor en el canal más argentino reescribimos el pasado con un estreno no tengo duda que la argentina es la mejor televisión del mundo la mejor televisión del mundo volvemos a vivir los programas de siempre un programa hecho con un mes de orgullo nacional se festeja con películas que hacen historia en honor al cumpleaños de nuestra gran actriz norma aleandro su segunda película en los oscars el hijo de la novia festejamos la actuación que llegó a esther bonis a ganar el cóndor de plata y la perón pero mira qué piolas que son y cantamos el hit de la conmovedora película de marcelo piñeiro tango feroz mayo es un mes de festejarnos qué es esto una fiesta por eso hay más de nuestras series nacionales nuevas risas con la espontaneidad del aliepósito qué tal sí acá estoy en esperanza mía más de envolver es un mes argento en el canal más argentino siempre por volver